En instantes, los médicos del país decidieron no suspender el paro por la Navidad. Por el contrario, continuarán movilizados hasta que el gobierno les dé una solución a su reclamo de abrogar el artículo 205 del nuevo Código Penal. En instantes, en al día. Y estas imágenes corresponden a la ciudad de La Paz porque por tercer día consecutivo se generan movilizaciones con gasificación por parte de la policía. Estudiantes de la carrera de medicinas resultaron nuevamente heridos. Entre tanto, el Colegio Médico afirma que esta Navidad la pasarán movilizados y no levantarán las medidas de presión si no hay garantías para dar solución al conflicto. Bueno, ya estamos a un mes del conflicto médico. Se masifican los piquetes de huelga de hambre y las medidas de presión también. Ninguno de los sectores cede y no se da el diálogo. Así comenzamos nuestro espacio de noticias. Bienvenidas y bienvenidos. Un joven albañil se encuentra internado con graves quemaduras tras sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba trabajos en una obra. Su estado de salud es crítico. En Viana Palma Sola, el hombre que mató a su amigo con dos puñaladas luego de una pelea al calor de los tragos. El agresor es autor confeso. Ni la Navidad logrará desmovilizar a los médicos. Mantienen su posición de no levantar sus medidas de presión mientras no hayan garantías del gobierno para llegar a un acuerdo. Aprenden a un hombre que se hacía pasar por funcionario de la aduana nacional. Habría estafado a varias personas con altas sumas de dinero. La Navidad es sinónimo de unión familiar. Sin embargo, hay personas que han sido abandonadas por sus seres queridos y pasarán la noche buena en un asilo. En un informe especial le daremos consejos para evitar que usted sufra de problemas estomacales debido al exceso de las deliciosas comidas o las bebidas en las fiestas de fin de año. En instantes, en las próximas horas será cautelado el hombre que se hacía pasar por funcionario de la aduana nacional para estafar a las personas a quienes se les ofrecía vehículos a bajo precio y no se los entregaba. Y los representantes del colegio médico han afirmado que esta Navidad la van a pasar movilizados. no levantarán las medidas de presión si no hay garantías para dar una solución definitiva al conflicto. El Colegio Médico de Santa Cruz ratificó la continuidad del paro indefinido. Afirman que a pesar de las fiestas navideñas, ellos continuarán con las medidas de presión, como marchas y bloqueos. Es lamentable, nosotros la vamos a pasar marchando. Bueno, ya lo hemos manifestado, las navidades para nosotros también son como cualquier otro día muchas veces, porque los médicos trabajamos día y noche, algunas veces fuera y alejado de nuestra familia. En Navidad la hemos pasado muchas veces de turno, pues también ahora vamos a hacer de cuenta que estamos de turno y de esa manera la pasaremos ya sea en una marcha o ya sea en vigilia. No levantarán ninguna medida hasta que el Gobierno Nacional no les dé la seguridad de ir a un diálogo con la intención de brindar una solución a sus demandas. Este, bueno, si viene de él, pues no hay que mucho también creerle, ¿no? Él para dialogar cuando él era también de base, así como nosotros, él no suspendía sus presiones y mantenía la presión hasta el último momento, cuando recién tenía algo seguro entre las manos, firmado, recién suspendía los paros. Y esas son las medidas que nosotros hemos aprendido también. No vamos a tener, no vamos a tener noche buena porque vamos a estar en vigilia. Siempre el diálogo con este Gobierno tiene que ser diálogo con presión. La jornada de este viernes se caracterizó por una masiva movilización de los galenos con el apoyo de plataformas, universidades y sociedades de especialistas que exigen la derogación del artículo 205 del sistema del Código Penal. Y se cumple un mes de las movilizaciones de los profesionales médicos. Además, sus medidas de presión se masifican en todo el país. Ya son 30 días que los médicos llevan a cabo su paro indefinido en todo el país y en esta jornada una de las últimas movilizaciones en la ciudad fue una marcha de Mandiles Blanco hasta el atrio de la Catedral, donde posteriormente entonaron el himno cruceño. Porque hoy no han sido solamente los médicos, han sido los universitarios, han sido las juntas vecinales, plataformas que están colaborando y están ayudando a este gran movimiento para que se pueda tener una mejor salud en la población. Eso no está en manos de nosotros, está en manos del Gobierno, de no imponer un diálogo y si no hubiera imposición dentro del diálogo, seguramente en la próxima hora podría haber una solución. Caso contrario, vamos a ratificar nuestra medida. Sin embargo, los médicos y trabajadores del sector salud de los dos hospitales de la Ciudadela del Plan 3000 también salieron a marchar y bloquearon esporádicamente algunas de las calles de esta ciudadela en apoyo a la movilización a nivel nacional. Sí, vamos a seguir adelante porque lamentablemente la ministra ha utilizado en forma engañosa y mentirosa una información mal manejada. El hospital Plan 3000 en ningún momento ha votado ningún paciente en la emergencia. Aquí la Junta Vecinal del Barrio Piracito está apoyando a los médicos en el bloqueo de la zona de Plan 3000, algunas rutas aledañas a lo que es Avenida Pabrito, pero estamos apoyando porque ya es hora de que el pueblo se levante, ya el pueblo no tiene que estar dormido, el pueblo tiene que luchar junto a los médicos. Desde este jueves pasado las medidas de presión de los médicos se han masificado más ya que los trabajadores de salud de las ciudadelas de las cajas de salud y centros médicos paralizaron sus actividades. No estamos preparados para esto, para estar en las calles, y ellos muy bien lo saben. Nuestros cuarteles, nuestra fuente de trabajo son los hospitales. Salvando vidas. Está en sus manos de ellos que nosotros volvamos a nuestra fuente de trabajo. Nosotros hemos venido de toda la red sur, del hospital francés, del hospital El Bajío, a bloquear justamente el segundo anillo de la Santo Dumont, para que el pueblo sepa por qué estamos bloqueando y por qué estamos parando. En total fueron 15 los puntos de bloqueo que realizaron los profesionales médicos en la ciudad y anunciaron bloqueos de carretera para la próxima semana. Y este viernes nuevamente se enfrentaron policías y estudiantes de medicina de la ONSA. Multitudinaria marcha en el centro paseño, así empezaban las protestas. Esta vez el rector de la Universidad Mayor de San Andrés estaba presente y también era el mediador con la policía. Ellos querían llegar hasta la plaza del estudiante. Un apretón de manos lo posibilitó. La condición era que todo debía ser una protesta pacífica. Vamos a pasar de largo y en el atrio vamos a hacer nuestro mitinio. Muchas gracias. Acaban de darse la mano en este momento el rector de la universidad con la policía para que evidentemente no exista lo que sucedió en la jornada anterior. Todo un manto blanco. Eran estudiantes de medicina. Llevaban una mesa, la pusieron frente al Ministerio de Salud. Pedían diálogo. Les vamos a preguntar para qué han colocado la mesa. Esta es la mesa de diálogo. ¿Dónde está la ministra? Hablan espacio por favor. ¡Vivan los estudiantes de medicina! ¡Vivan los docentes de medicina! ¡Vivan! Luego lo pacífico se tornó en violencia. Una bomba molotó hizo que comenzara la gasificación. Policías contra estudiantes. Estos últimos corrían hacia la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente los petardos y las piedras hacían que todo se torne en una verdadera batalla campal. Policías se cubrían con escudos y estudiantes lo hacían con paneles de afiches. Era un ir y escapar a cada momento. En la calle JJ Pérez, en la puerta del geriátrico, encendían una fogata. Alarmados los cerca de 27 pacientes estaban siendo afectados por los gases. Los pacientes mayores internados acá tienen problemas pulmonares. Hay una sección donde tienen neumonía, bronquitis y esto afectaría notablemente a sus recuperaciones. Jornada nuevamente de violencia, donde los que más pagan son los que nada tienen que ver. Esperando que se solucione este conflicto lo más pronto posible. Y de este nuevo enfrentamiento en la ciudad de La Paz, varios estudiantes de la carrera de medicina resultaron heridos. Tres estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Mayor de San Andrés se vieron afectados. Resultado de la última confrontación con la policía, los cuales fueron auxiliados y llevados al seguro de la banca. Y sí, evidentemente aquí en la banca hemos recibido a tres estudiantes, los tres varones. Dos de ellos tienen contusiones, uno es contusión de la pierna por una granada, el otro tiene una herida en el pie derecho por un balín. Y el otro jovencito que de repente es el que estábamos todavía en espera, es una intoxicación por gas y en estado de inconsciencia se lo ha traído. Según la doctora que atendió a los jóvenes afectados, tan solo uno de los estudiantes tendrá que permanecer en observaciones para así precautelar su estado de salud. En realidad nos comentan que en lo que fue la gasificación, él cayó y pues se estuvo ya en estado de inconsciencia. Y es cuando algunos personales de la banca nos avisaron, las enfermeras fueron y lo trajeron en camilla. Llegó inconsciente, pero a medida que fueron pasando los minutos, él ha ido despertando, ha ido reaccionando, él nos ha proporcionado algunos datos de su familia y nos hemos podido comunicar con la familia. Durante esta semana, como resultado de las distintas confrontaciones con la policía, se registraron un total de 22 personas heridas, entre médicos y estudiantes de medicina. Bien, y tras la movilización de varias instituciones, la jornada de este viernes, nueve personas han resultado detenidas por la policía. Se trata de siete mujeres y dos varones quienes fueron detenidos tras las movilizaciones realizadas en la avenida Marescal Santa Cruz y gran parte del Prado. Estas personas que se encontraban juntamente con otras 300 más manifestándose por inmediaciones de la avenida del 6 de Julio, agreden con bombas monotrop, con petardos preparados, con canicas, con botellas de vidrio, a los funcionarios policiales quienes se encontraban resguardando el edificio del Ministerio de Salud. Y es así que una bomba monotrop incluso llega al vehículo Neptuno, el cual se prende fuego, pero los policías logran disipar. El fiscal encargado determinará cuáles serán las personas imputadas por el delito de obstrucción a la función policial y también al uso de tenencia ilegal de explosivos. Nosotros como la División Plataforma solamente recepcionamos el caso, inmediatamente ponemos al conocimiento del fiscal analista quien determinará su situación jurídica de las nueve personas. Entre tanto uno de los abogados de los detenidos asegura que sus defendidos no tienen nada que ver con las acusaciones. Tres civiles que no tienen que ver nada con relación a que sean estudiantes. Incluso hay un extranjero que es de nacionalidad española que indica que estaba subiendo por la landeta y ahí lo aprendieron. El Ministerio Público ya trabaja con la comisión especializada en evaluar los actos de las movilizaciones de médicos. El presidente del Estado, Evo Morales, se refirió a las movilizaciones de los médicos y aseguró que el diálogo está abierto con la condición de que los médicos levanten sus medidas de presión. Y no es posible que algunos médicos ya se sientan como confesos en tema de negligencia médica. Cuestionar el artículo 205 del código significa ser confesos en negligencia médica. El médico, el médico responsable de la atención no tiene por qué preocuparse. Pero hay médicos, o se hacen pasar de médicos para hacer daño a la vida. Dijeron que van a renunciar. Qué engaño, qué doble moral. Solo renunciaron a sus cargos y no a su ítem. Que levanten cualquier paro, cualquier movilización, hay diálogo. Con ministros o con vicepresidentes, presidentes, no tenemos ningún problema. Pero acá no se acepta que haya tantas agresiones. ¿Qué clase de médico sería? ¿Para quién estudiaba? Que yo sepa, los médicos estudian para salvar vidas y no acabar con vidas y no lastimar a la vida. Lamento nuevamente decir, compañero, día trabajado, día pagado. Somos responsables con todos los sectores sociales. En instantes, un joven de 25 años sufrió graves quemaduras luego de recibir una descarga eléctrica cuando realizaba sus labores de albañil. Se encuentra en terapia intensiva ya que su estado de salud es grave. En instantes en Al Día. Una pelea de dos jóvenes terminó en serias agresiones. El agresor se encuentra ahora, aprendido. Hasta el hospital San Juan de Dios fue trasladado de emergencia un joven que perdió parte de su dedo tras una discusión con su pareja. El hecho se registró en el segundo anillo y avenía Butch. Celos más que todo. ¿Se le ha acusado? Sí. ¿Se le ha acusado? ¿Se le ha acusado? No. Parece que él toda una vida me ha llevado esperando que yo le dé importancia. Ese es el problema. Yo como no le doy, me acusa en realidad. ¿Es violento? Es conflictiva. O sea, yo tengo mis conflictos, pero pues mido, ¿no? Pero esta vez ya rebalsa como a cualquiera. El agresor fue aprendido por la policía. Él mismo reconoció la agresión tras una discusión. Él más que todo viene a decirme su estupidez. ¿Y vos lo agrediste? Un albañil de 25 años sufrió quemaduras producto de una descarga eléctrica. Él ahora se encuentra internado en terapia intensiva y su familia necesita mucha ayuda. Jorge Leonardo Ayala, de 25 años, se encontraba realizando trabajos de albañilería en una construcción ubicada en el séptimo anillo de la avenida alemana, cuando recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó quemaduras graves en el 60% de su cuerpo. Él estaba haciendo acción de la vida y de la muerte. ¿Y él estaba trabajando cuando pasó esto? Estaba trabajando. El joven se encuentra delicado e internado en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada, donde los médicos indicaron que corre riesgo su vida. Ahora, señora, ¿qué le han dicho los médicos sobre su hijo? Los médicos me dicen que hay una posibilidad de que él se recupere, pero no dejando de faltar los medicamentos, el tratamiento es sumamente intenso. Es sumamente intenso, ¿eh? Él está sedado ahorita en este momento. Sí, él está sedado. ¿En el momento cuánto es lo que se ha dejado? En este momento se ha gastado harto ya. ¿Necesitan? Sí, debo aquí en la clínica. Necesito unos análisis de 1.450. Yo no tengo ya dinero. Yo en este momento le pido a la población de Santa Cruz, que por favor me colaboren con la vida de mi hijo. He recibido este accidente en su trabajo. Tiene que madurar el 70%. 763-66873 es el número al que pueden comunicarse con esta familia que necesita toda la ayuda posible, ya que no cuentan con los recursos para continuar con las atenciones médicas al joven, que se debate entre la vida y la muerte. Un hombre que se hacía pasar por funcionario de aduana fue aprendido por sus víctimas. Aparentemente había estafado a varias personas con importantes sumas de dinero. El aprendido fue identificado como José Alpire Araoz. Según las víctimas, él se hacía pasar como funcionario de aduana para estafar a personas a quienes les ofrecía autos a bajo costo. Hasta la fecha suman más de 15 personas las afectadas. Esta persona, bueno, no solo en Santa Cruz, operaba Cochabamba, Tarija, en Pándogo, en Melveni, sacaba diferentes sumas de dinero a personas víctimas, incluso les llegaba a firmar los respectivos recibos indicándole que él era funcionario de la aduana, que manejaba credenciales dadas por la señora Vallivian, etcétera, etcétera, y yo les ofertaba vehículos que yo les voy a hacer conseguir a precios bajos. Y con ese modus operandi, él ha ido sacando dinero por aquí y por allí. Este video grabado con un teléfono celular muestra claramente cómo el sindicado cuenta el dinero producto de la estafa. La mercancía era ofrecida mediante WhatsApp. Ojalá que nos dé algo, pero ¿de dónde vamos a sacar nosotros nuestro plato? Y me habla de vehículos, que te voy a sacar vehículos a barato, Ariel, que te voy a sacar vehículos vos, que te voy a sacar un lote de vehículos, tengo containers, tengo elevadoras, tengo prensas hidráulicas, tengo trastores, tengo romplados y todo. Entonces, a mí y a mi padre, que está aquí presente, a ella entre los dos y a otro amigo, nos sacó 15 mil dólares. Utiliza también involucrando al gobierno a través de la aduana. Por ejemplo, a mí me dijo que hay una instrucción de las altas esferas de la aduana para sacar esos vehículos que están detenidos ahí y deshacerse de algún modo para ir juntando dinero para la campaña del gobierno. El cuñado de Lineras está también metido en eso. Él es mi competencia. Él se está llevando los mejores vehículos y los que mayor precio tienen. Esa es la forma que está involucrando al gobierno. El Ministerio Público ya presentó la imputación formal ante el control jurisdiccional por el delito de estafa. En las próximas horas, el aprendido será puesto ante un juez cautelar. Pasaron 10 meses y continúa desaparecido el empresario Sollero Octavio Carvajal. La familia en las últimas horas ha recibido una llamada donde le revelan que estaría secuestrado en Paraguay por una deuda. Las investigaciones están dormidas. Es lo que manifiesta la abogada de la esposa de Octavio Carvajal, empresario Sollero, que desapareció el pasado mes de febrero. Y la familia se encuentra asustada luego de recibir una llamada anónima donde les indicaron que Carvajal estaría vivo en Paraguay. Hay rumores de que el señor Carvajal sí está vivo y que está en Paraguay. Por un tema de cuentas de narcotráfico. Supuestamente había caído una vagoneta, una vagoneta, perdón, una avioneta con drogas en Cochabamba. Y como no ha podido cumplir con el monto que se tenía que pagar, él estaría en Paraguay en calidad de garantía. Y si estoy hablando, supuestamente son rumores. ¿De dónde han salido esos rumores? De una llamada anónima. ¿Anónima a quién? A la familia, ¿no? Entonces no queremos dar muchos detalles porque todavía son temas que sí hay que investigar. En un mar de llanto vive la señora Margarita Molina de Carvajal al estar en la incertidumbre sobre el paradero de su marido desde hace 10 meses. Hasta el último no, hasta nadie no me ha dicho nada. ¿La policía no le ha dado noticias? La policía nunca no me ha dado noticias. Ella está desesperada. Yo he esperado que va a llegar, va a llegar esto. Un año ya va a ser y nada está útil. Y nada todavía sin nada me deja venir. ¿Usted tiene fe de que él continúa con vida? Mientras que no veo él, siga yo tengo esperanza a él, que él está bien. En el transcurso de los últimos meses, la policía realizó cuatro búsquedas en una propiedad por la zona de Palometillas, las cuales no dieron frutos. Y los allegados de Carvajal piden que se retomen las investigaciones y se tome contacto con autoridades paraguayas para poder corroborar la información transmitida en una llamada anónima. Bueno, y queremos contarles que se inician los operativos de control justamente por las fiestas de fin de año. Se encuentra Luis Coronado en la zona del Plan 3000 para actualizarnos la información. Buenas noches, nos encontramos en el nuevo módulo policial ubicado cerca a la Ciudad de la Alegría. Coronel, ¿cuál es el informe? ¿Se están saliendo operativos en este barrio? Sí, continuando con el trabajo que ya estamos haciendo de ir a los barrios más alejados a controlar a estos jóvenes que atacan en grupos llamados pandilleros. No vamos a permitir que esto prolifere en esta zona. Los vecinos han tomado contacto con el comandante de esta zona de acá, de la EPI 5, del Plan 3000, y hemos visto con ellos a qué lugares ir. Vamos a controlar y todo joven que sea sorprendido en grupo o en algún espacio público, bebiendo o cometiendo delitos, van a ser aprendidos y llevados hasta la FECC de la zona. ¿Cuántos policías se ha desplegado en este lugar? Están saliendo 85 policías en más de 17 vehículos policiales. ¿Se va a intensificar la seguridad en estos días? Sí, sí, por supuesto que sí. Estamos acercándonos a las fiestas de Navidad y muchas veces los jóvenes delincuentes aprovechan para cometer delitos. Es así que la presencia policial va a ser vista también en los barrios alejados, como es así el Plan 3000. Muchas gracias, coronel. Eso es el informe referente a los operativos que van a salir los policías a realizar patrullajes en diferentes puntos de la ciudad. Y específicamente en este lugar se han desplegado 85 policías en diferentes barrios del Plan 3000. Bueno, es el control que quisieran todos los vecinos, en todo caso, Luis, durante todo el año. Pero hay que estar en alerta porque se incrementan los hechos delictivos en esta época del año. Reiteramos, va a haber un estricto control, sobre todo en los barrios, en las zonas más alejadas de la ciudad. Muchas gracias por actualizarnos la información. Y ahora le contamos que el precio del kilo de pollo y carne de res se mantiene en los diferentes mercados. Sin embargo, el precio de la carne de cerdo se ha incrementado entre 1 y 2 bolivianos el kilo. A poco de la celebración navideña, normalmente se incrementan los precios de las diferentes carnes. Sin duda alguna, la más solicitada en la carne de cerdo. Lo que es pierna, lo que es paleta está a 20 el kilo. Después tenemos así el corte especial, que es igual que la costilla, está a 27 el kilo. ¿Ha subido o se mantiene? Lo que ha subido ahorita es la costilla porque hay mucha demanda. Ahorita más lo que llevan, por lo que es más tiernito, llevan para el horno, para la parrilla. Esto es lo que ha subido. Después lo que es pierna, paleta, no se ha mantenido, no más. La chuleta igual se mantiene, no más. El precio es solamente la costilla, no más, porque hay mucha demanda. La carne de vaca y de pollo mantienen sus precios, pero se prevé que los días anteriores a la fecha de Navidad y Año Nuevo tengan un leve incremento. Está normal, le comento, no ha subido ni ha bajado las ventas. Yo creo que por el precio está el pollo mayraneño a 14 bolivianos, el pollo blanco está a 15 el kilo. Yo creo por eso no hay mucha demanda, le cuento. Está normal como cualquier otro día. ¿Los precios se mantienen? Se mantienen, esperemos que para Navidad haya un buen movimiento. Los precios de la carne por el momento están normales, la gente está viniendo de a poco, se está acercando. Los precios se mantienen en 35, la carne de primera, la pollo ahorita 25. Sí se estima que va a subir un poco el precio uno o dos bolivianos por corte, ya que no se vende el hueso y hay mucha pérdida en ese aspecto. No está tan cara, está nomás, el chancho ha subido, pero todavía no es tan exagerado. ¿Te lo echara a comprar antes? Sí, bueno, yo sí, me vine antes y para aprovechar que esté un poco más vacío. Bueno, podemos notar poca afluencia en los diferentes mercados de la capital cruceña. El fin de semana sin duda alguna se prevé que las familias llegarán a los centros de abasto para realizar así las compras de la cena navideña. Bueno, y solamente ya a dos días de la noche buena, por supuesto que se intensifican las compras de regalos, sobre todo para los más pequeños de la casa. Entre los juguetes con mayor demanda están las bicicletas y también los drones. Sin embargo, es bueno recordar que a pesar de toda la comida que se da, de todos los regalos, no hay que olvidarse del verdadero espíritu de la Navidad. Locuras por compras de regalos se registran en la Feria Barrio Lindo buscando el obsequio ideal para sus hijos. La mayoría coinciden en regalar bicicletas. Ah, sí, para el nietito. Para su nieto. Nieto. Él eligió, él eligió. No, no. Es uno de los regalos más pedidos, más solicitados en estos días. Ah, debe ser. ¿Te gusta la bici? Sí. Sí, queremos comprar, pero estamos buscando. ¿Has cogido una bici? Sí, un bici, motobicicleta. Sí, para mi sobrina. ¿Por qué eligió una bici? Porque ella me pidió eso. Porque en mi casa hay bastantes niños y han pedido muchas bicis. Como tres bicis. ¿Ha comprado regalos ya? Sí. ¿Para los niños? Para los niños. ¿Cuántos niños? Son tres niños. Como segunda opción y no menos atractivo y novedad del momento, son los famosos drones con forma de dinosaurios y otros con cámaras. La variedad de drones, este es el más grande, mediano, y hay el pequeño. Después hay cámaras, drones sin cámara, con cámara, autocontrol remoto que salen en la puerta y hay arañas que disparan. Esa es la novedad. Los niños se encuentran entusiasmados por este regalo. Sí, este especialmente porque tiene una cámara que viene con soporte y este de acá viene que se puede mover. Esta es la novedad de los drones y tengo igual este de aquí, que este ya es para principiantes sin cámara, mucho más pequeño. Este de aquí, este huele a 90 metros de alto la cámara y huele a 50 metros con cámara. Este de aquí huele a 60 metros y 30 metros con cámara. Si usted está buscando para sus hijos encontrar muchas ofertas y variedades, la Feria Barrio Lindo, por fechas de fin de año, ofrecen sus productos todos los días. La policía aún no tiene pistas acerca de los sicarios que dispararon a Luciano da Silva Cardoso en el municipio de San Ignacio. Mientras tanto, la Policía Federal de Brasil se encuentra investigando en Santa Cruz los últimos hechos delictivos en los que habrían participado los miembros del primer comando de Brasil. La muerte de Luciano da Silva Cardoso movilizó la Policía Nacional y la Policía Federal de Brasil. Ambos coordinan las investigaciones. Lamentablemente tenemos muy pocas pistas de los autores. Estos actuaron a mansalva en una motocicleta con cascos. Uno de ellos se baja en la pizzería, al lado de la pizzería donde se encontraba el ciudadano brasilero y ejecuta varios disparos de arma de fuego. Por lo tanto, nosotros como Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya hemos realizado un informe dactiloscópico que esperamos por la seriedad mantenerlo en reserva todavía el resultado de este... mientras y en tanto no tengamos también oficialmente el documento dactiloscópico del brasileño. A raíz de los últimos hechos delictivos que causaron muertes y robo de alta suma de dinero, no descarta que el primer comando capital, PSC, estarían dirigiendo los golpes. Hemos estado reunidos acá con la nueva delegación de policías brasileras que en los últimos días han mostrado bastante notoriedad casos vinculados al PSC y otros de organizaciones delictivas brasileras, lo cual hace de que de forma mucho más intensa ahora tengamos relación con la policía brasileña y ellos nos puedan dar importante información de estas organizaciones criminales. Hoy en la mañana, Luciano Da Silva Cardoso fue retirado a sus restos mortales del salón velatorio de las misiones para darle cristiana sepultura en un cementerio de la capital cruceña. Mató a su amigo con dos puñaladas y luego fue enviado a Palma Sola. La agresión ocurrió luego que compartieran bebidas alcohólicas y se pelearan por un teléfono celular. Luego de confesar el haber apuñalado a su amigo al discutirse por un celular, el presunto autor fue imputado por el delito de homicidio y tomando en cuenta su declaración informativa es que el juez determinó su detención preventiva. Sobre un hecho que se habría suscitado el día de ayer, en horas de la noche aproximadamente a las 21 y 30 aproximadamente, en la zona de la avenida La Campana. Asimismo también el imputado ha prestado su declaración y ha indicado que él habría sido, no la persona que habría sido el autor de este hecho, ¿no? Pero esto se va a investigar. Según él, indica de que sería el móvil un robo de un teléfono celular, ¿no? Pero esto está en investigación toda vez de que no se ha encontrado en el lugar ni tampoco dentro de las pertenencias del teléfono celular que indica, ¿no? ¿Ellos son amigos, conocidos, doctora? Según su relato, ¿no? De él, del imputado, indica que serían conocidos, ¿no? Toda vez de que siempre lo habría, lo encontraría por esa zona, pero también está por determinarse esa situación. Como elementos probatorios en su contra, se presentó un cuchillo carnicero de 45 centímetros con el cual el agresor habría apuñalado dos veces al joven ahora fallecido. Dentro de este hecho investigativo se tienen las declaraciones de los testigos, las pruebas materiales, en este caso el arma homicida, que es un cuchillo, un arma blanca. Se tienen también las prendas de vestir o imputados, que los mismos estarían con manchas, ¿no? Presumiblemente de sangre, que van a ser puestas al laboratorio para determinar esta situación. ¿Cuántas heridas había para esta persona? Según la investigación que se tiene y los informes, son dos heridas que tiene la región del tórax, pero también tiene heridas por la región del rostro, de la cara, ¿no? Se presume que este hecho se suscitó al calor del alcohol, lo cual provocó dicha situación que aún continúa en investigación por parte de la policía del Plan 3000. Tras la reunión de evaluación de Gabinete de Autoridades del Partido de Gobierno, aseguran que todo cambio es positivo y sin embargo se adelantó que solamente se cambiará un 30% de los ministros. En esta jornada, el presidente Evo Morales con los sectores sociales y su gabinete se reunieron en el departamento de Cochabamba para hacer una evaluación de la gestión 2017. El diputado supraestatal indicó que debe haber cambios en algunas carteras ministeriales. Todo cambio es importante y hay que evaluar también en la dimensión del trabajo que, por ejemplo, se ha desarrollado. En mi opinión, el doctor Carlos Romero ha hecho una excelente labor. La cancillería ha trabajado también a nivel internacional. Creemos que educación ha tenido una buena labor y en el campo, obviamente, uno de los temas flacos ha sido el tema, por ejemplo, de salud, de hacerse algunos ajustes. En el campo económico, creemos que uno de los flacos que ha tenido, por ejemplo, es la falta de control en el Banco Unión y creo que ahí están pidiendo las organizaciones la cabeza del ministro de Economía, el doctor, en este caso, el licenciado Guillem. Creemos que, por lo demás, ha habido una buena gestión. Obras públicas han cumplido una muy buena labor. Por su parte, el concejal cruceño del Movimiento al Socialismo indicó que en nuestra ciudad se han registrado bastante problemas con las tierras y no fueron solucionados. Por lo tanto, se debe evaluar este ministerio. Nuestro presidente es el facultado a tomar las decisiones, es una de sus atribuciones. Están nuestros hermanos de las organizaciones sociales que también están haciendo algunas observaciones. Algunos ministros en su momento no pudieron solucionar problemas en el ámbito ya sea económico como también en el ámbito del tema de tierras, porque es lo que más ha estado afectando aquí, por lo menos en el tema oriente. Pero el presidente va en forma conjunta con ellos, más el gabinete de ministros, en esta autoevaluación van a, de seguro, van a permitir realizar algunos cambios. Ambas autoridades consideraron que los ministros deben ser políticos técnicos para así solucionar los problemas del país que se presenten. Queremos contarles que la administradora boliviana de caminos ha informado que las carreteras están expeditas y que hay refacciones solamente en algunos tramos, como por ejemplo el de los valles cruceños. Para los viajeros que tienen planificado pasar las fiestas de fin de año en otros departamentos, la administradora boliviana de carreteras informó que el estado de las vías se encuentran expeditas. La carretera que sale de Santa Cruz para llegar a Cochabamba, a La Paz Oruro, la carretera nueva, al momento está completamente transitable. Se están haciendo algunos trabajos en el sector de Yapacaní y Chilo, pero la carretera sí transitable. En esa zona tenemos un sector crítico, que es el río y Chilo, pero se han hecho unas obras de emergencia, obras preventivas. La carretera que va de Santa Cruz a Cochabamba y al interior, que es la carretera antigua, al momento está en construcción. Tenemos tres empresas trabajando en ese sector, o sea, es Angostura, Bermejo hay una empresa, el otro sector es Comarapa, Mataral y el otro sector es Comarapa, La Siberia. Otra carretera que va de Santa Cruz al sur, completamente transitable, se han hecho los bacheos en el sector de cabezas y avapó. Asimismo, la ABC brindó recomendaciones a los conductores. Las precauciones fundamentales, sobre todo, es conducir con cinturón de seguridad, conducir en completo estado de sobriedad, conducir con luces cuando llueve intensamente, disminuir la velocidad cuando llueve, porque el frenado es más dificultoso. Cuando hay algún problema en la carretera, de derrumbe, sobre todo, mantenerse en una sola fila. Ante cualquier dificultad en las carreteras, la ABC habilitó la línea gratuita para cualquier tipo de emergencia, el 800-10-72-22. Cae una leve llovizna en algunos sectores de Santa Cruz y tenemos un cielo nublado, pero ¿cómo se comportará el clima durante este fin de semana? Nuestros amigos de Aquí Weather tienen los datos precisos del tiempo. Desde el Centro de Comunicaciones de Aquí Weather, les saludo Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Llegamos ya este sábado, empezamos el fin de semana y todavía vamos a seguir teniendo tormentas aisladas para la mayoría de Bolivia. Será cerca de la frontera con Brasil y Paraguay, perdón, en donde se van a ver las precipitaciones un poco más fuertes. Pero veamos alrededor de Bolivia, porque la temperatura en Trinidad llegará a 29 grados, 27 para la ciudad de Cochabamba, en Tarija, la temperatura llegará a 25. Esperen tormentas aisladas para esta tarde. En la ciudad de Oruro, la temperatura llegará a 19, una tarde nublada y tormentosa. Santa Cruz, 26 será la temperatura más alta, llegando a los 32 grados para la ciudad de Puerto Suárez. Esperen tormentas aisladas también. En la ciudad de La Paz, la temperatura llegará a 17, 20 para Valle Grande, 30 será la temperatura más alta para la ciudad de San Ignacio. Y ahora con su pronóstico para La Paz. Bueno, esta tarde la temperatura llegará a 17, descendiendo a 3 grados para esta noche. Cielos parcialmente nublados, no les puedo descartar algunas lluvias aisladas y humedad llegando a los 65 por ciento. Y moviéndonos hacia la ciudad de Cochabamba, bueno, esperen tiempo húmedo. Esperen tormentas para esta tarde y también para esta noche. Temperatura alta llegando a 27, humedad 40 por ciento. Sensación térmica acercándose a los 30 grados. Y bueno, ahora con su pronóstico extendido para la ciudad de Santa Cruz. Hoy con precipitaciones, mañana domingo continuarán las precipitaciones. Temperatura llegando a 25, lunas de Navidad 28. Tiempo mayormente nublado, se prevé. Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Definitivamente el Tigre sorprendió esta semana con sus refuerzos, incluyendo un nuevo director técnico, pues Rudy Cardoso es el nuevo volante que tendrá el cuadro atirado. Al zurdo también se sumaron el lateral Francisco Rodríguez, Chasvari Campos, el director técnico argentino Carlos Zizquia y se espera el atacante Gerardo Arevalos. Y las conversaciones están avanzadas con Maximiliano Ortiz. Rudy Cardoso mostró su compromiso con The Strongers y respetar la camiseta en los efectivos trazados para el 2018. Vengo con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar, de conseguir cosas muy buenas. Se está armando un lindo equipo y sabemos las clases de jugadores que hay en Strongers. Me siento muy contento y orgulloso de estar acá y de vestir esta camiseta. Bueno, ahora me toca defender estos colores y lo voy a hacer de la mejor manera profesionalmente. Voy a trabajar duro para que siga creciendo y nada, creo que nosotros queremos hacer historia en la Libertadores. Rudy Cardoso quiere demostrar que su talento está intactico en la Ciudad de La Paz, pero esta vez vistiendo la casaca de The Strongers. Y definitivamente nadie es profeta en su tierra, lo ha demostrado Julio César Bolivieso, dirigiendo el equipo venezolano de Carabobo y clasificándolo a la Copa Libertadores, la próxima edición. Hoy por hoy, director técnico de la selección de Palestina. Un breve paso para pasar a fiestas en Bolivia y luego nuevamente retomar el proyecto para la Copa Asia y posteriormente para las clasificatorias de Qatar 2022. Julio César en Cochabamba conversó con nuestro compañero Martín Colqué. El emperador volvió a su país y esta vez para anunciar su arreglo como director técnico de la selección palestina por algo más de un año, según explica preliminarmente. El Ministerio de Deportes de Saudiarabes hace cargo del contrato del técnico. En este caso, ya se puede imaginar, seguramente los currículos que habrán llegado de técnicos para dirigir la selección. Y bueno, es que he elegido yo. Valdivieso, un poco más delgado, remarcó que tiene una perspectiva clara de lo que quiere hacer con la selección y que ya vio algunas fortalezas en jugadores que además juegan en América. Hay un plus que tiene la selección palestina, que hay mucho jugador jugando en Sudamérica, por ejemplo, que tiene doble nacionalidad. Entonces, de repente podríamos echar mano de ellos. Su salida del Carabobo en Venezuela fue en buenos términos y con buenos resultados, remarca. Y aunque no quiso referirse a la situación política de ese país, él dijo que tenía condiciones para trabajar. Hemos dejado al equipo en Copa Libertadores. Hace un año muy bueno, donde el equipo ha ganado los dos torneos, el torneo acumulado. Es así que lo hemos dejado en Copa Libertadores. Ustedes entenderán que el problema social no es fácil, el tema económico se pone cada vez más álgido. Valdivieso pasará las fiestas de fin de año en Cochabamba y con su familia, y luego prepara su viaje a Palestina para el 25 de enero. Remarca que su buen juicio en el fútbol lo hace crecer. Los clubes bolivianos tienen la hegemonía a los extranjeros como técnicos. Una vez más, siendo menospreciados en nuestro propio país los bolivianos. Es así que hay algunos personajes que te menosprecian acá en el país, y hay algunas gran personas y algunos ante ellos en el fútbol que te valoran fuera. Nostálgico por su país, no ha cerrado la puerta de ser técnico de la selección boliviana, pero eso sí, con el apoyo que corresponde y las condiciones suficientes. Quiero que preste atención a la nota que presentamos a continuación, porque vamos a hablar de Chato, que es un perrito de la raza Pinscher, que se perdió cerca de las 9 de la noche el miércoles en la zona de la terminal de buses. Vamos a ayudar, ¿qué le parece a sus dueños a encontrarlo? Para que tengan una Navidad como debe ser, feliz con su mascotita. En busca de ayuda llegó hasta nuestro medio Jocelyn, quien busca a su perrito que se extravió el día miércoles al promediar las 9 de la noche por la zona de la nueva terminal bimodal. Extraño mucho, la verdad es que no sé qué hacer, no he podido dormir. Estoy imprimiendo más de 200 folletos, he ido por el plan 3000, hoy día estuve hasta las 4 de la mañana por la villa, por el plan, por las 4 de noviembre he estado por el Alto San Pedro, por la feria, y ahorita estoy viniendo de la ramada y de los pozos. Mi bebé de mí es bien tranquilo, él no muerde, o sea, él es bien mansito. Lo que pasa es que usted lo acaricia y él no hace nada, y esa es mi pena que se lo hayan alzado en ese momento, porque todo el mundo lo conoce ahí. La mascota de nombre Chato es buscada por sus dueños, el mismo es de raza Pinscher, color café. Por favor, las personas que lo hayan visto, a mi hijito, se llama Chato, les ruego que por favor me lo devuelvan. La verdad es que él es mi hijo, no sé si para muchas personas un animalito no significa eso, pero para mí es todo él. No he conseguido dormir estos dos días, lo necesito conmigo, por favor, devuélvanmelo. Estoy ofreciendo una recompensa que ni siquiera es valuable a lo que yo siento por él, pero a cualquier información, por favor, yo les ofrezco 500 bolíenos a la persona que me diga dónde es que lo vea mi hijo. Cualquier información, pueden comunicarse al 771-66535. Hoy Noticieros al Día ha visitado un hogar donde abuelitas son olvidadas por sus familiares. Ellos ya nos cuentan y nos expresan sus sentimientos cerca ya, esperando la Navidad. Con un pesebre y luces navideñas, se prepara el ambiente para recibir la noche buena en el asilo de Ancianos Santa Cruz, centro que acoge a más de 150 adultos mayores. Ella es Neiza Zavala, quien a la edad de 70 años pasa con este 11 años alejada de su familia, quienes prácticamente se han olvidado de ella. Yo estoy aquí de 11 años. ¿La familia la visita? Estos 11 años, ¿usted ha recibido el calor de la familia? Muy poco me visita, una hermana me visita. ¿La familia no ha venido tal vez a llevarla para pasar con ellos una Navidad? No, no quieren llevarme. Mi hermana viene a visitarme, no me ha venido el otro domingo. Otro caso es el de la señora Blanca Santillán, quien tuvo la infortunada suerte de haberse extraviado y hace seis meses permanece en este asilo. Desde aquí les habla a sus hijos. El 110 me trajo aquí y me dejó. Desde entonces no puedo comunicarme ni con mis hijos ni con mis hermanos que están en La Paz. ¿Desea volver a verlos? Deseo volver a ver ante todo a mis hijos. Que por favor me vengan y me saquen de aquí. Sin embargo, hay quienes solo buscan alejarse de su familia por no ser una carga para ellos y buscar la forma de reencontrarse en estas fiestas navideñas. Yo vivía con ellos, pero normalmente me quedaba sola porque ellos salían a trabajar, los niños al colegio. ¿Hace cuántos años que estás aquí? Hace seis años que estoy acá. Ya voy a siete años. Pero el año nuevo voy a pasar en la casa de mi hijo. Mucha alegría, que este año sea lleno de paz, que Bolivia sea feliz. Todas son madres, fueron hijas y algunas abuelas que comparten un mismo sentimiento en esta Navidad, esperando que en algún momento pasen a buscarla y les den el afecto que algún día ellas le entregaron a sus hijos. Que paradójico, ¿no? Tantas personas de la tercera edad que son abandonadas en los hogares por sus familiares, mientras otras, por lo menos en esta fecha, viajan a largas distancias para poder encontrarse con su familia. Justamente estamos en este momento en la terminal bimodal. Allí se encuentra Luis Coronado para contarnos cómo está la estación de buses. ¿Hay mucha gente? Buenas noches, Carola, nuevamente. Quiero mostrarles la cantidad de personas que han llegado hasta la terminal bimodal para comprar su pasaje, ir hasta destino y reencontrarse con la familia, aprovechando la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Vamos a consultar a algunas personas que están buscando pasaje a último momento. Señora, buenas noches. ¿Buscando algún pasaje? Sí, a Cochabamba. ¿A última hora usted intenta pasar? Sí, sí. ¿Aprovechando el largo feriado, fin de año? Aprovechando el fin de semana para pasar las fiestas de Navidad. ¿Qué le han dicho? ¿Hay pasaje? Sí, por ahora está habiendo pasaje nomás. Muchas gracias, señora Carola. Esa es una de las personas que a esta hora, mire, incluso ha encontrado pasaje. Estábamos conversando hoy en la tarde con algunas personas que venden pasaje y decía que la cantidad de pasajes es menor a la que el año pasado. Sin embargo, algunos podemos ver que aún espera la salida de su bus. Joven, buenas noches. ¿A dónde usted se va? A Villamonte. ¿La fiesta de fin de año a pasar? Así es, a pasar con la familia. ¿Los precios les han afectado? ¿Han subido? ¿Se mantienen? Ha subido un poco. Ha subido entre 20 y 30 bolivianos. Muchas gracias. Carola, también recalcarle que la policía de tránsito está realizando trabajos intensos, controlando los buses que salgan en óptimas condiciones. También que el chofer tenga su relevo para que no suceda alguna desgracia, no se pueda dormir. Este es el panorama que se ve a esta hora de la noche de Carola en la terminal. ¿Qué año, Val? Importantísimo, Luis, esos controles que se dan de parte de las autoridades y también, por supuesto, el control a que los menores de edad viajen con sus padres y también con el permiso respectivo, ¿no? Ahí estaba la gente viajando a diferentes puntos del país para reunirse con sus familias en estas fiestas. Vamos a una pausa y ya retornamos. Vamos a contarles ahora que la unidad de DIPROVE secuestró en las últimas horas en la zona de la Feria Barrio Lindo vehículos con similares características. Uno de ellos es clonado. A simple vista, estos vehículos son casi iguales. Algunas características los diferencian. Las placas tienen la misma numeración. Uno de ellos es clonado. Inmediatamente se hace la investigación y se ubica al vehículo original. Y aquí ustedes pueden ver en cámaras que se trata de una clonación de vehículos. Algo que debe llamar la atención a quienes pretenden comprar. Y esto debe hacer un trabajo con la responsabilidad y profundidad que involucra a la policía con DIPROVE, a la Honorable Alcaldía Municipal, al Gobierno Autónomo Municipal, que es la responsable de otorgar placas. Porque la gente... La policía encontró al vehículo clonado circulando por la capital cruceña. Su dueño aseguró que lo compró de buena fe. Para el director departamental de DIPROVE, es alarmante la entrega indiscriminada de placas. La gente está, primero, sentando denuncias falsas sobre robo de placas. Se está tramitando la segunda placa original simplemente para dar otorgar la placa original a un vehículo clonado. Y esto no lo podemos permitir. Creo que es una responsabilidad conjunta del Gobierno Municipal y de la policía para cerrar estas posibilidades a quienes están responsables de iniciar los trámites de extravío y a quienes encargados de dar las duplicadas de las placas denunciadas como robadas. ¿Está tratando celo profesional en este caso? Tenemos que ser más celosos. Es una autocrítica policial y también al Gobierno Municipal. Espero que voy a pasar por esa oficina para hablar con los técnicos y para sellar candados y no permitir que haya esto que preocupa. 2.500 placas se pierden anualmente en Santa Cruz. Sobre este caso no existen personas aprendidas. DIPROVE aseguró realizar operativos en procura de dar con las personas que cometen este delito. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema y estoy segura que esto le interesa. Una nutricionista nos aconseja que en estas fiestas de fin de año debemos cuidar, aunque no lo crea usted, sí, debemos cuidar nuestra alimentación para evitar los males estomacales. A continuación vamos a darles algunos consejos para evitar los excesos en las fiestas de fin de año. La Navidad está a la vuelta de la esquina y los excesos nutricionales que conlleva esta época de fin de año también. La profesional nutricionista indicó que hay que cuidarse de lo que vayamos a comer para que el organismo no se vea gravemente afectado, además del aumento de algunos kilos de más nada saludable. Bueno, las recomendaciones son las propias para evitar cualquier tipo de intoxicación y cualquier problema de debutar porque muchas personas que ya están con un pie a tener alguna enfermedad degenerativa crónica como diabetes, problemas cardiovasculares pueden debutar en esta, presentarse las enfermedades por el exceso de comida porque uno piensa que comiendo gran cantidad está satisfaciendo su paladar y se está sintiendo feliz pero no hay que olvidarse que todos los alimentos que consumimos van a tener que ir a formar células, van a ir a tener que reparar tejidos, todo eso es importante para sobrevivir, pero nosotros cuando comemos en exceso se vuelve ya una toxina. La combinación de las bebidas alcohólicas con el plato tradicional navideño, el lechón, no es buena y pidió tener mucha precaución. Los dos van a afectar seriamente a nuestro hígado, seriamente el alcohol porque se va a volver grasa, ni siquiera se consume como energía, va, se vuelve acetaldehido y se deposita en el hígado que es una grasa y con el cerdo con gran cantidad de energía que no se va a gastar, se va a ir a depositar precisamente donde todos nuestros alimentos y nutrientes pasan por el hígado y ahí se van a quedar, ahí se van a guardar y entonces nosotros vamos a tener un problema, aparte del sobrepeso podemos desarrollar ya enfermedades que estaban un tanto dormidas, pero por consecuentes festejos y olvidarse que nuestro cuerpo tiene su tiempo de duración, entonces nosotros nos olvidamos y comemos más de lo que debemos. La profesional también recomendó en caso de presentar algunos problemas en su salud, no automedicarse y visitar un médico lo más antes posible. De verdad no falta nada para la Navidad, pero usted sabe cuál es el verdadero significado de estas fiestas? A continuación en un reporte especial. Campana sobre campana y sobre campana una. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! Solo faltan tres días chicos para la Navidad, traigan su carta, le estoy esperando. Navidad, Navidad, planta Navidad, tú nos encaminas rumbo a la ilusión. Según el diccionario, Navidad significa nacimiento o natividad y es también la fiesta cristiana más importante junto con la Pascua. Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da nombre de la llegada a Jesucristo a nuestro mundo. Pero para la Iglesia Católica, ¿cuál es el verdadero significado? Navidad es cumpleaños de Jesús y que lo celebremos con Él, con Él, porque imagínense que si tú celebras cumpleaños de tu mamá o de tu papá y en el día de su cumpleaños ni lo invitas a comer, tu papá se queda afuera y tú festejas con tus amigos. Entonces, el papá o la mamá va a decir, qué hijo malcriado, qué hijo que se olvidó de mi cumpleaños, invitó a sus amigos, festeja mi cumpleaños, pero no me invita para que yo esté en estos cumpleaños. Así que, queridos, que esta Navidad, según lo que tú puedas, festeja con Jesús, no sin Jesús. Que Jesús sea el primer invitado para esta fiesta de Navidad. Para un psicólogo, el significado de la Navidad se ha convertido en una fecha comercial y empaña el verdadero significado. Navidad, a veces es sinónimo, no para todas las personas, ¿no? Pero es sinónimo, ¿no? De comprar, ¿no? Regalos. A veces también lo que es el aguinaldo que reciben las personas, a veces no aguanta todo tres días y se acaba, ¿no? En regalos, ¿no? Las personas se dejan llevar por el consumismo en estas fechas y olvidan el significado de la verdadera Navidad. Hay también personas que no, digamos, ¿no? Que solamente es dar regalos, una cena y no es más, ¿no? Pero yo pienso que en el fondo de las familias, ¿no? Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, hay un alto valor espiritual. Yo, es mi pensar. Aunque muchas personas los consideran únicamente una forma de diversión y estreno de ropa, la realidad es que sea cual sea el concepto que se tenga sobre la Navidad, es una oportunidad para reflexionar en familia. Yo, por el momento, recuerdo la Navidad cuando era joven, muchacho, ponía los zapatos en la ventana, esperándolo a Papá Noel, ¿no? ¿Esa creencia ya se ha perdido o se mantiene? Mire, ya se ha perdido. Ya se ha perdido porque los padres, nosotros los padres, somos culpables porque no le incentivamos al Papá Noel. Bueno, es pasarla en familia y sobre todo en paz y amor junto a todos los seres queridos, ¿no? El significado de la Navidad es dar amor, es perdonar, es volver a nacer en espíritu para perdonar nuestros pecados, o sea, que nos perdonen los pecados y perdonar los pecados ajenos. Eso es para mí, es volver a nacer, es dar amor y bondad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en el mundo. Es además el final de un año, tiempo de regalos, festejos, reuniones familiares y para los cristianos una emotiva fiesta religiosa porque se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a propósito de la fiesta de la Navidad, nosotros queremos que vean las imágenes bellísimas de nuestra unidad móvil. Ahí está nuestro compañero Luis Coronado, justamente en la calle Boquerón, donde tiene la tradición de adornar la calle de una forma hermosa. Precisamente, usted lo decía, Carola, esta es una de las calles tradicionales que se ha convertido en los últimos seis años, vienen decorando afuera de su casa. Sin embargo, una de las vecinas, la señora Carmen, nos va a comentar cómo es que nace esta actividad, señora Carmen. Bueno, fue iniciativa de los vecinos, algunos y sonor, todos respondieron que sí. Es una unidad de amor, donde predicamos la unidad de vecinos, de paz. Queremos que la gente se contagie con este espíritu de la Navidad. ¿Qué es lo que se realiza el día domingo? Mire, antes que nada, le voy a comentar que rezamos la novena todas las noches a Niño Jesús. Son los nueve días que se reza. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir a 115 niños que vinieron de la parroquia. Bueno, y para quienes quieran visitar esta calle, por favor, cerca del parque urbano. Nosotros nos vamos. Bendiciones en esta tría. Feliz Navidad. Descanse. Feliz Navidad.